Un duro golpe al tráfico de drogas dio carabineros al decomisar cerca de 4 kilos de marihuana elaborada desde una vivienda del sector rural de Chacarillas, en la comuna de Plasilla. El procedimiento policial tuvo lugar este viernes y fue encabezado por la CIP de la primera comisaría de carabineros de San Fernando. Si bien el dueño de casa alcanzó a escapar antes del allanamiento, la policía detuvo en una primera instancia a tres personas que estaban en ese momento a la vivienda y que supuestamente podrían tener alguna vinculación con el tráfico de estupefacientes. Al revisar el inmueble, la CIP encontró oculto en unos sacos un total de 3 kilos 948 gramos de marihuana elaborada, además de una escopeta, cinco cartuchos, 60 mil pesos en dinero en efectivo y algunos artefactos electrónicos y de línea blanca que podrían haber sido adquiridos producto de la venta de la droga.